Esto es parte de lo que ha acontecido, un episodio más con este caso de Junior Ramírez. Vamos a ver la siguiente información, vamos a ver las siguientes imágenes que nos hizo llegar anoche como una colaboración para el Departamento de Prensa de Teleuniverso, Canal 29, Germán Castillo desde Puerto Plata. Y luego entonces yo les voy a decir por qué me refería al sistema judicial como un sistema maleable y un sistema chueco. Miren, esas son las imágenes de tres personas, podemos irlas colocando, señor director, por favor. Tres hombres, miren, tres descalzos, tres salapatrosos, que están acusados por el Ministerio de la Procuraduría de Medio Ambiente en Puerto Plata. Oigan, ¿por qué? Porque le agarraron un saco de jaiva. Fueron apresados y los nombres, bueno, yo personalmente los voy a omitir, ya con las imágenes entiendo que basta. Ellos fueron sorprendidos, ahí está el cuerpo del delito. Ese es el delito de lesa humanidad, la captura de jaivas en una zona de Puerto Plata. Ese es el saco contentivo del delito o del gran pecado. Ese es el hecho. Ahora vamos a la parte de la justicia. Ahora vamos a la parte de la justicia. Se me voy a detener aquí. Miren, ahí entonces está Codopesca, está junto al Ministerio de Medio Ambiente o la Procuraduría de Medio Ambiente, salvando el mundo, devolviendo las jaivas a su hábitat natural. Ahí está. Ahora, la cuestión es esta. Y aquí sí quiero que volvamos aquí, señor director. Ahí ustedes vieron las imágenes, vieron el gran delito de un saco por la mitad de jaiva. Ahí están los imputados de haber asesinado a 55 personas en un atentado, por así decirlo, sarcasmo, ¿no? Ahora venimos aquí. Cuando uno ve este tipo de situaciones y uno ve que con tanto ímpetu y con tanta energía, la Procuraduría de Medio Ambiente en Puerto Plata se empeña en solicitar de dos a diez años de prisión para esos infelices, para esos descalzos. Uno se da cuenta lo podrido que es el sistema de justicia y lo injusto que es este sistema de justicia. Usted me dirá, sí, Luis Manuel, pero esas jaivas, junto a otras especies, junto a otros animales, junto a otros elementos de la fauna dominicana, están en la lista roja por estar en peligro de extinción, ciertamente. Pero aquí usted ve cómo ellos exhiben ante fotos, el Ministerio Público, la Procuraduría de Medio Ambiente en Puerto Plata, exhibe con fotos, exhibe con nombres, exhibe con todos los lujos y detalles las personas que participaron en este delito. En este crimen de lesa humanidad que fue capturar jaivas en un río o en una playa de Puerto Plata, el documento que nos envía Germán no lo especifica. Y cuando uno va a investigar sobre otros casos de extranjeros, de nacionales, que son capturados con grandes cantidades de drogas en aeropuertos, en terminales de autobuses, en cualquier punto del país, entonces se la ponen en China. Porque ahí hay una diplomacia y ahí hay una burocracia que hay que respetar. No, porque hay que respetar la dignidad del imputado, del procesado. La misma de NCD, que nos hace llegar muchísimas informaciones de incautaciones de drogas que hacen en todos los lugares del país. Y qué bien, muy bueno, están haciendo su trabajo. Pero se dan cuenta del trato inequitativo que hay. Cuando se trata de un ciudadano, digamos, cualquiera, de un rastrero, de un vagabundo, y cuando se trata de una gente que posiblemente, si no tiene influencia, se está conectado con quien sí la tiene. Ustedes ven la diferencia, lo maleable, lo podrido de esta justicia. Uno lo que hace es llenarse de indignación. Y claro, hay que agradecer, por suerte, que aquí tengo el nombre, la licenciada Jenny Martínez, que es la magistrada jueza de la Oficina de Atención Permanente del Juzgado de Instrucción en Puerto Plata, simplemente dispuso presentación periódica para ellos. Por lo menos uno dice, bueno, a la licenciada Jenny, la mesura le alumbró el pensamiento, fue prudente. No estamos justificando el delito. No estamos justificando que esta gente incurriera en la violación de una disposición por el tema de la veda a estas especies. Pero y si vamos entonces a la pesca del marlín, que también está vedada y está colocada en esa lista roja de especies en peligro de extinción. ¿Por qué no van a Montecristi? ¿Por qué no van a Santo Domingo a esos torneos que hacen de pesca? Claro, el último torneo que tenemos referencia fue en el año 2019, 12, 13 días antes de que esa lista se emitiera por parte del Ministerio de Medio Ambiente de entonces. Pero uno puede hacer bien el análisis, la comparativa, el ejercicio comparativo. ¿Por qué a estos muchachos ustedes agarran como Ministerio Público, como Justicia y sí los exhiben? ¿Por qué no les respetan el debido proceso? Y ustedes saben, por ejemplo, si esos muchachos ciertamente fueron quienes capturaron esos animales, por decirlo así, puede ser un muy buen alegato para el abogado que vaya a litigar el caso. Pero ustedes saben aquí las especies en peligro de extinción que se capturan y nadie dice nada. Y cuando se ha implementado la veda, el pez loro o cotorra, que tan importante es para nuestras costas, ¿por qué no van a Maimón, Puerto Plata y desmiembran todas esas pescaderías que están ahí? Ah, aquí sí, rompemos por el lado más fino de la soga. Entonces esas son cosas que hacen que uno se indigne y tenga que manifestar ciertamente lo que uno ve, que es un sistema de justicia totalmente injusto. Yo felicito a la licenciada Jenny, Jenny Martínez, de Atención Permanente en Puerto Plata. No la conozco, pero con esta acción por lo menos le dijo al Ministerio Público, pero ustedes son unos abusadores. Ustedes son unos trascendidos, como decía la abuela mía. Esas son cosas que una vez lloran ante la presencia de Dios, porque ciertamente hay posiblemente un delito, pero cuando uno ve la diferencia en el trato entre uno y otro caso, sencillamente llegamos a la conclusión de que sí, el sistema judicial dominicano tiene un gran reto por delante y tiene muchas cosas que mejorar. Vamos a una primera pausa y volvemos en breve con Sábado al Día. Gracias por ver el video.